La sal de baño es un producto muy popular que se vende en tiendas de salud y belleza. Se cree que tiene una serie de beneficios para la piel y el cabello. Sin embargo, recientemente se ha generado un debate sobre los posibles efectos que podría provocar si se consume. Algunos creen que podría dañar nuestra salud, mientras que otros opinan totalmente lo contrario. Debido a que no hay una respuesta clara respecto a este tema, hemos investigado a profundidad sobre los beneficios y efectos adversos del consumo de la sal de baño, y estos fueron nuestros hallazgos. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si consumo sal de baño. La sal de baño está hecha principalmente de sulfato de sodio, que es un ingrediente común en muchos productos de belleza. También contiene otros minerales, como el calcio, el potasio y el magnesio. Dicha sustancia se encuentra naturalmente en el agua del mar y que también se puede comprar en tiendas. La sal de baño se usa comúnmente para dar un baño en una tina o en una piscina, y también se puede usar para limpiar la casa. Se ha comprobado que la sal de baño puede ser beneficiosa para la piel, ya que ayuda a esfoliar la piel muerta y deja la piel suave y tersa. También puede ayudar a tratar problemas de piel como el acné. Aunque no se recomienda hacerlo a menudo, consumir un poco de sal de baño de vez en cuando no te hará daño. De hecho, la sal de baño es un elemento natural que se encuentra en muchos alimentos. Además, es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de esta sustancia podría provocar algunos efectos secundarios que debes conocer. Estos efectos secundarios pueden ser leves o graves, y algunos de ellos pueden incluso ser mortales. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Los efectos secundarios más comunes de la sal de baño son la irritación de la piel, el dolor de cabeza, la sequedad de la piel y el enrojecimiento de la piel. También puede causar náuseas, vómitos, diarrea y dolores musculares. Además, puede ser muy peligrosa si se inhala, es decir, puede causar daño pulmonar grave, y en algunos casos, puede incluso ser fatal. Por lo tanto, es importante tener cuidado al usar sal de baño y asegurarse de seguir las instrucciones del fabricante. Si tiene alguna pregunta o inquietud, consulte a su médico o a un profesional de la salud. Antes de concluir nos gustaría proporcionarte algunas recomendaciones para el consumo de sal de baño. Primero, elija una sal de baño de buena calidad. Asegúrese de que la sal que escoja sea de buena calidad y no esté contaminada. Segundo, siga las instrucciones en la etiqueta del fabricante. Asegúrese de seguir tales indicaciones para asegurarse de que está obteniendo la dosis correcta. Tercero, no exceda la dosis recomendada, no consuma más sal de baño de lo recomendado, ya que puede ser perjudicial para la salud. Cuarto, no lo consuma si está embarazada o en periodo de lactancia, por lo que, si tienes algunas de estas condiciones es mejor evitar el consumo de sal de baño. Quinto, consulte a su médico, si tiene alguna condición médica, consulte a su médico antes de comenzar a comer sal de baño. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información. Gracias por ver el video.